Ni la valla que contiene los datos del objeto de las obras en el barrio Aleu aguantó las demoras de su ejecución. El tiempo de inicio que por cierto no aparece, los meses de ejecución en este caso 7, para la consecución de obras de alcantarillado y pavimentación que suman recursos por 3.141.594.543 pesos apenas y se insinúan. Pero la realidad es otra, ni el consorcio Interinfraestructura ni el consorcio vías de Aleu hasta ahora han cumplido con las metas. Ya en varias ocasiones hemos expresado la preocupación grande que hemos tenido por el poco avance de las obras y ya va uno llegando al punto de desconfiar de todo y como desesperarse uno sin saber qué camino tomar y qué se puede hacer al darnos cuenta que lo que antes hemos visto por las noticias se nos vuelve realidad ya en nuestras comunidades de saber que unas obras que nos hicieron unas socializaciones en la comunidad diciéndonos que ya estaba completo pues el presupuesto para hacerlas que son de uno no entiende por qué algo que tiene la plata no lo ejecutan, si lo difícil es el dinero. De tanto ir a molestar e investigar pues siempre logramos tener la información de que habían suspendido el contrato, esa suspensión terminaba el 17 de marzo, ya mire dónde vamos y nada pues que vuelven a empezar. Ya escucha uno lo que hablaba pues ahorita de los rumores es que decían pues que el alcantarillado no había avanzado mucho que inclusive ahora porque hicieron unas calles que supuestamente ya que no van en el tema de la pavimentación. Antes y después, la diferencia hasta ahora no es mucha. Los tramos intervenidos que ni siquiera son continuos han obligado a los habitantes a transitar por las orillas, hacer rampas con partes de la misma construcción para lograr algo de movilidad, el servicio de transporte público apenas y puede transitar algunos sectores, ni qué decir de los traumatismos por los que deben pasar los adultos mayores y los enfermos. Desde el inicio pues sabíamos que íbamos a tener incomodidades y se le habló a la comunidad, pero la paciencia se va acabando pues porque en este momento tenemos pues picado por todas partes y no hay por dónde caminar prácticamente. Algunos dicen pues que llenar esos espacios que dejaron para que pasen, por ejemplo, la buseta, que está dando una vuelta ahí incómoda, pudiendo hacerlo pues por la calle si lo hubieran siquiera. De hecho, el primer tramo que ha iniciado, si lo hubieran hecho completo, ya tendríamos el servicio pues de para movilizarnos fácilmente. Sí, como tal, la pavimentación del barrio Alejo en el momento se encuentra suspendida, los cuales fueron por temas administrativos, se espera reanudar este proceso el próximo 10 de abril o en la semana de Pascua iniciar de nuevo con las labores de la pavimentación en el barrio. Incluso una de las justificaciones del por qué tenemos esas suspensiones, mientras el proyecto del alcantarillado del mismo barrio nos libera más tramos para poder continuar con la pavimentación de los mismos. Problemas de interventoría, la suspensión constante de las obras, mejor dicho, uno de mil inconvenientes que no auguran un mañana mejor. Por lo demás, lento, muy lento, avanza todo. Dicen que los recursos y los procesos públicos suelen ser demorados, pero es que seamos realistas, en Urrao y en especial en estas obras se les va yendo la mano. ¿Qué pasa cuando ustedes van, por ejemplo, a la administración, como para que haya celeridad, qué les dicen? No, casi siempre es la misma cosa. Inclusive nos han dicho, no, es que van para el cielo y van llorando. Bueno, mejor tarde que nunca.